Bueno, muy buenas noches a todos. Comenzamos esta sesión extraordinaria de 19 de diciembre de 2023 con el siguiente orden del día. Punto primero y asunto único, manifestación de condena y repulsa por los actos de violencia de género. Tiene la palabra Marisa Concejalas de Igualdad. Gracias. Bueno, pues quisiéramos comenzar algunos de los plenos extraordinarios, la verdad, sin tener que decir ningún dato sobre ninguna víctima de violencia de género, pero este tampoco es el caso. Y, bueno, desde nuestro último pleno extraordinario a hoy, pues tenemos cinco nuevas víctimas de violencia de género. Tatiana Beatriz, de 25 años, y su hija, de 5 años, asesinadas por su expareja en Madrid. El 27 de noviembre, Leticia, de 37 años, de Madrid. El 30 de noviembre, Fátima, de 34 años, en Sagunto. Y el 1 de diciembre, en Sigüero, en la Coruña, Encarnación Reíro, de 80 años. Vamos, como siempre, a manifestar nuestra condena y repulsa por estos actos de violencia con un minuto de silencio. 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 Amén. Reiteramos desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco nuestro apoyo a todas las víctimas, a todos sus familiares y, por supuesto, apoyar e impulsar cualquier medida que sea necesaria para erradicar esta lacra. Sin más, le doy paso al señor Alcalde. Muchas gracias, Marisa. Finalizamos esta sesión extraordinaria con la palabra de la concejala. Levantamos la sesión y continuamos con el pleno ordinario de 19 de diciembre de 2023 y con el siguiente orden del día. En primer lugar, aprobación en su caso de los borradores de la acta de las siguientes sesiones. Sesión ordinaria de 31 de octubre de 2023, sesión extraordinaria urgente de 16 de noviembre de 2023 y sesión extraordinaria de 24 de noviembre de 2023. Antes de dar la palabra a los diferentes portavoces de los grupos municipales, me gustaría darle la bienvenida a Jesús Javier como nuevo secretario occidental de este Ayuntamiento de Pozo Blanco desde hoy, que asume la responsabilidad importante de la Secretaría de este Ayuntamiento y, por supuesto, no solo le felicitamos, sino que le agradecemos el paso importante que nos da para ayudarnos y para arropar a este equipo de Gobierno y, en definitiva, a todo el Ayuntamiento de Pozo Blanco para intentar sacar adelante todas las iniciativas, todos los eventos, todos los proyectos que están en nuestra mano. Así que, Jesús Javier, nuevo secretario, muchas gracias por ese paso y a vuestra disposición, a tu disposición, de todo el equipo también, para intentar ayudar en todo aquello que está en nuestra mano y que sea posible para, repito, sacar adelante todas y cada una de las iniciativas que están en pro y en beneficio de Pozo Blanco. Muchas gracias de nuevo. Señores Manuel, Izquierda Unida, tiene usted la palabra. Muy buenas noches y, a favor. Muchas gracias. Rafael Villarreal, Partido Socialista, tiene la palabra. Buenas noches y, a favor. Muchas gracias. Anastasia Galero, Partido Popular. Buenas noches y, a favor. Muchas gracias. Continuamos con el punto siguiente, punto número dos. Dación de cuentas de resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia en el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2023 y el 10 de diciembre de 2023. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias por su actuar. Gracias por su actuar. De conformidad con lo dispuesto a la normativa. Pues se hace lectura de la relación de la resolución adoptada por la Alcaldía-Presidencia en el periodo comprendido entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre del 23. Administración General. Contratar el uso de determinados bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal. Iniciar determinados expedientes de contratación. Conceder determinadas licencias de apertura de establecimientos, así como diversos procedimientos que tienen relación con el negociado de actividades. Reactificar determinadas resoluciones de alcaldía. Reactificar determinadas resoluciones de alcaldía. Conceder determinadas licencias de alcaldía. Conceder determinadas licencias de alcaldía. Toma de conocimiento de la renuncia de determinados funcionarios. Resolver respecto a determinadas ayudas al personal de Hacienda y Patrimonio. Aprobar varias liquidaciones por diversos conceptos emitidos por recaudación. Aprobar determinadas relaciones de obligaciones presupuestarias. Autorizar la devolución de determinadas garantías y fianzas provisionales. Aprobar determinados expedientes sancionadores en materia de tráfico. Aprobar el ingreso de determinado cheque bancario. Abonar determinada indemnización por reclamación de daño. Adjudicar determinado contrato privado de arrendamiento. Tomar conocimiento de las operaciones contables que se indican. Aprobar la liquidación de finados. Desestimar determinado recurso. Aprobar determinada propuesta de colaboración. Aprobar determinadas ofertas económicas para la contratación de servicios. Solicitar abonos a determinada aseguradora por daños ocasionados con motivo de un siniestro. Sobre urbanismo, obra, vivienda y suelo. Conceder determinadas licencias de obra mayor y menor. Conceder determinada licencia de utilización y autorización de uso. Autorizar diversas actuaciones respecto del padrón de entrada de vehículo. Requerir a determinado propietario que proceda a la reparación de diversos elementos de obra. Y, por último, sobre servicios sociales, igualdad y salud y consumo. Incluir a determinados ciudadanos en el programa de adhesión a mayor a domicilio. Todo lo anterior para que conste a efectos de los dispuestos en el artículo 42 del reglamento de organización y funcionamiento. A 18 de diciembre de 2023. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con el punto siguiente, punto número 3. Mociones de urgencia, en su caso, si hubiera entrado alguna. Sí, ha tenido entrada de esta mañana del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Esta mañana a las 1.52. Sobre una moción de apoyo a las cuatro personas de la plataforma Unidas por el Agua en huelga de hambre. Muchas gracias, señor secretario. Votamos en primer lugar a la urgencia de la misma. Me gustaría destacar una cuestión importante. Yo no sé el resto de compañeros de los diferentes grupos políticos de la oposición de este consistorio. Pero al menos los componentes de este equipo de gobierno a esta hora no tenemos conocimiento. Ni nos ha llegado moción, a excepción de la alcaldía y la portavoz. Ningún documento, y así lo pueden certificar todos y cada uno de los componentes de este equipo de gobierno. No es que no queramos votar la urgencia, no es que no queramos debatirla. Simplemente que no tenemos o no tienen documento alguno nueve concejales, al menos del equipo de gobierno. Y me gustaría saber si los componentes de Izquierda Unida y los tres restantes que no sean portavoces del Partido Socialista les ha llegado la moción a través de su correo electrónico para que puedan leerla, para que puedan estudiarla y sobre todo para que aquí todos podamos debatirle y votar. Porque al menos, repito, los componentes de este equipo de gobierno no tenemos la moción. Como bien se ha dicho, ha entrado a las dos de la mediodía y a nosotros, prácticamente a excepción de dos personas, no tenemos conocimiento de ese documento. Yo, por acción, a nosotros nos llegó el correo a las 14.07 y nos ha llegado al correo del Grupo Municipal, del cual todo el Grupo Municipal tiene acceso y, por lo tanto, somos conocedores de la moción. A las 14.07, como ha sido, y ya digo que no ha llegado a la cuenta del Grupo Municipal, porque no tenemos cuentas independientes los portavoces con el resto de los concejales. Muchas gracias, señor Villarreal. Me sorprende que entre en este ayuntamiento con registro de entrada a las 13.52, que este equipo de gobierno no tenga conocimiento, señora Anastasia, hasta las 15.20 y usted la tenga, usted, antes que el equipo de gobierno, una hora y media antes, el documento, que ya le digo que es más que sorprendente, que a ustedes le mande la documentación, ya no a la misma hora, sino una hora y media antes que este equipo de gobierno. Por eso le digo que pasan muchas cosas sorprendentes y que, sobre todo, pasan estas situaciones que se conocen desde hace cinco o seis días, señor Emanuel, y que usted venga a presentarlas de manera reiterativa el mismo día del pleno y justo una hora antes para que este equipo de gobierno ni siquiera tengamos la documentación para poderla ver o para poderla valorar. ¿Su sentido del voto a la urgencia, señor Emanuel, Izquierda Unida? Perdón, me gustaría hablar con nosotros, primero de todo, por alusiones a lo que he dicho, yo le puedo explicar que a ustedes les llegara un poco más tarde el e-mail y fue porque, precisamente, yo me encargué de enviar los e-mails desde el Grupo Municipal Izquierda Unida, que no deberíamos, no tendríamos por qué haberlo hecho, porque de normal las mociones nunca las enviamos nosotros, lo hicimos con deferencia a que, como la secretaria habitual ya no está y metimos la moción a las dos de la tarde, pues que la tuvieran en su e-mail. En primer lugar, lo envié a grupomunicipalpp arroba pozoblanco.es, el e-mail me devolvió una notificación de que ese e-mail no era válido, se lo envié al de alcaldía y luego mis compañeros me dijeron no, no, envíaselo también a la portavoz del Grupo Municipal del PP. Por eso le llegó un poco más tarde a la señora Anastasia. Pero vuelvo a decir que ninguna de las otras mociones que se han presentado han sido los propios partidos quienes se le han enviado al resto de concejales. Ha sido desde el propio ayuntamiento los que se han encargado de enviarlo, ya sea a los portavoces o al resto de concejales. Muchas gracias. Ya le digo que nueve compañeros no tienen ni siquiera el documento para poderlo ver estudiar. Ni siquiera nueve concejales de este equipo de gobierno que usted dice que se lo ha enviado, pero que, repito, nueve personas no tenemos ni para poderlo valorar. Votamos la urgencia, si le parece bien. ¿Que no ha enviado? Señor Emanuel, vote la urgencia, por favor. Queda claro que el trámite legal está más que solventado, entra en plazo, que el Partido Popular no… Señor Emanuel, que no es debate. Le repito, por favor, que vote usted la urgencia de esta moción, que es lo que se debate en este punto. Que el Partido Popular no sepa circular lo que se lleva a plena culpa del Partido Popular, no de los restos de partidos que le dan registro de entrada a tiempo. A favor de la moción de apoyo a las cuatro personas de la plataforma que están en huelga de hambre. Señor Rafael Villarreal, Partido Socialista, tiene la palabra. A favor de los reyes. Muchas gracias. Señora Anastasia Galero, Partido Popular. Pues en este caso y por los motivos ya expuestos por Santiago, nosotros votamos en contra de la urgencia de la moción. Muchas gracias. Continuamos con el punto siguiente. Ruegos y preguntas. Comenzamos las diferentes intervenciones. Si le parece bien, vamos a hacerlo de seguido, para que no haya un parón después de los diferentes puntos del orden del día. En primer lugar, tiene la palabra Emanuel Izquierdo Unida. Buenas noches. Bueno, ya vemos que es la segunda moción que desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco se cercena, se limita el derecho a la oposición a presentar y a ejercer su derecho democrático y representativo. Mira, la verdad que el motivo de la moción era simplemente porque, bueno, el Partido Popular dañora ya la presentó en el pleno de su municipio en los días anteriores y yo iba a traerlo como un ruego. Me veo obligado a volver a decir el ruego porque a la moción el Partido Popular parece que no le gusta. No sé qué tendrá en contra de apoyar a la gente que está en huelga de hambre, simplemente pidiendo uno de los mayores motivos de esa huelga de hambre es que se genere una mesa de diálogo para que las diferentes Administraciones puedan debatir y llegar a acuerdos para que la gente tenga agua potable en su grifo. No sé qué problema tendrá el PP, insisto, de Pozo Blanco porque en otros municipios ya se ha hecho y les lanzo la pregunta qué hay en contra de apoyar a las cuatro personas de la plataforma y no me digan de verdad otra vez cansinamente porque esto ya roza lo ridículo la urgencia. Es que ha entrado esta mañana. Mira, el plazo legal estipula que las mociones de urgencia se pueden entregar en Bocho, en el propio Pleno. Es más, lo hemos entregado esta mañana. Se le ha dado conocimiento a través del grupo de portavoces. Justamente por eso, porque no queríamos hacer nada político de esta moción, simplemente que tuvieran conocimiento y simplemente porque hemos visto que era mejor presentar una moción, como en otros ayuntamientos se estaba haciendo, que simplemente lanzar la pregunta. Pero bueno, como veo, nos obliga a ustedes a lanzársela le insisto, ¿qué tiene el Partido Popular de Pozo Blanco en contra de las cuatro personas de la plataforma que están en huelga de hambre por tener agua potable en nuestro grifo? El siguiente motivo, el siguiente ruego y pregunta, en primer lugar quiero desearle suerte a Javier en su regreso a este Pleno en la función de secretaría. Espero que sea una estancia agradable y fructífera para Pozo Blanco. Y, en segundo lugar, darle una despedida, aunque ya no esté gariñosa, a la secretaria saliente. Esperemos que esté pronto y agradecerle siempre su profesionalidad y servicio a los partidos de este Pleno y, por lo tanto, a la ciudadanía representada en ello. Hace cuestión de un año y medio, el señor alcalde decía que era la primera vez en la historia que Pozo Blanco tenía las dos plazas, tanto Intervención como Secretaría, cubierta. ¿Es también, señor alcalde, un hito histórico que en menos de un mes hayan quedado desiertas? ¿Qué pasa con los funcionarios en el Ayuntamiento de Pozo Blanco? ¿Salen al mismo ritmo que entran? ¿Por qué será? Otra pregunta. No sabemos todavía el por qué, no se nos ha dado respuesta, pero el 27 de octubre este grupo municipal presentó un registro de entrada pidiendo que se le diera acceso al expediente sobre la sanción, el canon, por vertidos residuales que tuvimos que pagar hace escasamente unos meses. Desde el 27 de octubre, superando todos los plazos legales máximos estipulados para dar contestación, seguimos esperando que nos den acceso al expediente. ¿Qué pasa, señor alcalde? ¿Por qué no firma usted que veamos el expediente? ¿Qué tiene que esconder ese expediente a usted que no le gusta que veamos? ¿De verdad no podemos accederlo, ya que hemos pagado la sanción? Bueno, como ya pasó en la anterior legislatura, nos vemos obligados a decirle que si no nos da acceso cumpliendo la ley, tendremos que recurrir, y aunque no queremos, porque ya llevamos de octubre esperando judicializar la política, tendremos que tirar de los juzgados para poder tener el acceso que la ciudadanía, repito, nos ha dado legalmente para poder ver por qué, en qué condiciones y el motivo esencial de ese expediente, por qué tenemos que pagar ese canon, que es una multa. Otra pregunta que tenemos es, anteriormente en otras comisiones, ya se le hizo saber a través de mi compañera Natalia, que el pliego de condiciones estaba ya acabado en limpieza viaria, edificio de jardines y, bueno, ya ha entrado la nueva empresa y nos sorprende ver que no tenemos todavía constancia del tema de las barredoras y queremos saber si se le va a hacer una liquidación de contrato, como se le hizo a la empresa saliente de la depuradora, o directamente vamos a echar el resto con la empresa y ni siquiera vamos a hacer una fiscalización del contrato que viene recogido los pregos de condiciones. Por lo tanto, se va a hacer esa liquidación del contrato y la pregunta que seguimos todavía esperando es, ¿cuánto tiempo lleva las barredoras sin funcionar en Pozo Blanco? Y, para finalizar, quiero preguntarle si, antes de la réplica contra réplica de estos ruegos y preguntas, va a dejar usted lo que se viene haciendo normalmente, la última para felicitar la fiesta a la ciudadanía, por saber si se va a hacer como es costumbre o tener que hacerlo la réplica. Gracias. Muchas gracias. Un momento, perdón. El resto de preguntas lo va a hacer mi compañera que tiene también. Bueno, yo voy a hablar un poquito de los talleres de Navidad que ha sacado este ayuntamiento ayer, es cuando se anunciaron, a las 8 de la noche cuando se publicitaron tanto en Facebook como en Instagram y lo que deja a padres y madres teniendo que decidir a qué talleres apuntar a su hijo y a su hija entre hoy y mañana, cuando cuenta totalmente la rapidez a la hora de hacer la inscripción. Y muchos de ellos, además, tienen que decírselo a otros familiares para que puedan ir a revisar las inscripciones. Quiero preguntaros por qué esa tardanza a la hora de publicitar los talleres. Sé que en el quincenal salieron, pero no salió nada sobre cómo, dónde y cuándo hacer las inscripciones. También, además, se pide la vida laboral de los padres y madres. Bueno, supongo que tendrán su motivo. Pero solamente se dice que se pide en el documento de solicitud. En el folleto y en lo que pone en redes sociales no se pide por ningún lado. Entonces, es un poco difícil que si yo, por ejemplo, tengo que mandar a mi madre, a mi padre a que haga esa solicitud en mi nombre porque yo estoy trabajando, de repente se encuentre que tiene que entregar un documento que no sabía y que no sabe cómo, a lo mejor, llegar a él. Aparte de eso, estaría muy bien el que llegáramos y empezáramos a ofrecer desde el ayuntamiento PDFs que se pudieran rellenar fácilmente. Es algo muy sencillo, por lo menos desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista de Izquierda Unida. Y creo que podría agilizar muchísimo el cómo madres y padres puedan rellenar el documento, imprimirlo y dárselo a quien corresponda. A su vez también le he insto a que para próximas veces intenten quizá hacer una entrega telemática para así ahorrar tanto el tiempo y el papel que ello conlleva. Por otra parte, le pedimos la actualización de la página web del ayuntamiento en general y sobre todo en la corporación actual, porque llevamos aquí desde mayo y, bueno, siguen estando todos los concejales de la corporación pasada. Por último, queríamos saber las razones que tuvo este ayuntamiento para, en los presupuestos, eliminar la subvención completa de 12.000 euros a ACUIDE, cuando al resto de organizaciones que hacen una labor parecida de carácter religioso sí se les ha mantenido una bonificación. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Rafael Villarreal, Partido Socialista. Tiene usted la palabra y antes una aclaración rápida para que no dé lugar a dudas. Lo que preguntaba Emanuel, de Izquierda Unida, al finalizar su intervención, tiene, como siempre, una primera intervención, una respuesta por parte de los concejales del equipo de Gobierno y una réplica o segundo turno de intervenciones para que ustedes vuelvan a preguntar lo que así estimen oportuno. En ese turno de intervenciones, si les parece bien, pues les daremos la palabra, como siempre, o tendrán la oportunidad de poder desear las fiestas navideñas, como ustedes consideren oportuno. Señor Villarreal, disculpe, tiene la palabra. Gracias, señora Alcárdena. Si no le importa, voy a cederle la palabra, en primer lugar, a mis compañeros y termino yo la intervención dellogo de preguntas ahora. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, la primera es decir que la estación de autobuses está cerrada, que en su programa electoral aparecía que la apertura de la estación de autobuses iba a ser inmediata y, bueno, estamos en diciembre y sigue cerrada. Por saber si se va a abrir, si va a seguir cerrada. Otro ruego, otra pregunta. Es que nos ha llegado que los vecinos de la calle Juan Torrico se ha quitado el aparcamiento de esa calle y que, al parecer, están llegándole multas. Pero, en cambio, en las calles cercanas, como es, por ejemplo, la calle Colindante, nos preguntan y nos dicen que no están llegando las multas, que los municipales han avisado que ahí no se puede estacionar y entonces no están llegando las multas. Bueno, preguntar si hay alguna alternativa de aparcamiento en esa zona. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas noches. Pues también le gustaría preguntar, como ya viene siendo algo normal también, por el parking de la Avenida Villanueva de Córdoba. Y así, ¿tienen algún plan para regular el aparcamiento público este? ¿Vale? Y, como ya digo, son muchas las veces que se ha preguntado por el estado de regular este parking. Y para casi todos los ciudadanos y ciudadanas de Pozo Blanco, pues, y las personas, sobre todo, también que nos visitan, pues, podamos acceder a él. Y hemos visto que hace unos días estuvo cerrado por labores de mantenimiento y la verdad que tuvimos algo de ilusión, porque pensando en que se llevaría a cabo alguna solución. Aunque, lamentablemente, no fue así y seguimos con el mismo problema de siempre. Así que, viendo que no quieren hacer nada y nos piden, encima, que les propongamos soluciones, porque a ustedes no se les ocurre nada, les puedo proponer un par de medidas, y es que reformen los aparcamientos públicos que hay en cada zona de nuestra localidad. Y para que ofrezca exactamente los mismos servicios, tanto de sombra como de iluminación, de seguridad, de pavimento, etcétera. Para que así todos los ciudadanos y ciudadanas de Pozo Blanco tengan las mismas oportunidades y los mismos beneficios que las personas que están viviendo cerca del parking de la avenida de Villanueva de Córdoba. Y también otra medida que se podría llevar a cabo y que es que suspendieran las cuotas de los vados de las cocheras que pagamos miles de personas aquí en nuestro pueblo. Y así que muchos ciudadanos y ciudadanas tuviéramos aparcamiento gratuito y de calidad de Pozo Blanco. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas noches. Yo, en primer lugar, quisiera darle la enhorabuena a la Concejalía de Mayores por todas las actividades y homenajes que se vienen realizando durante estos años. Sabemos que a nuestros mayores se lo merecen todo, así que en mi nombre y en el de mis compañeros, muchas gracias. Ahora bien, desde que comencé esta legislatura, venimos recibiendo numerosas quejas de personas mayores que no son conocedoras de estas actividades o estos espectáculos, estos homenajes que se les hacen. Precisamente que son para ellos y no para ellos. Un ejemplo es el último espectáculo que tuvo lugar en el Teatro del Silo. En la última comisión del área de la social preguntamos qué proceso, cómo se hacía para llegar a todas las personas mayores y que estuvieran informadas. Se nos contestó que se tenía constancia de que se avisaban a las personas que realizaban actividades en el ayuntamiento, que se lo transmitirían a Anastasia y que ella nos daría contestación. Pero no ha sido así. Yo lo traigo aquí porque no es una queja de una persona ni dos. Que es mucha gente, muchas personas mayores, las que nos dan la queja de que no se enteran. Yo tampoco entiendo por qué antes de esas actividades o esos espectáculos no hay nada en redes sociales y después sí se suben fotos cuando antes deberían de publicitarse. Tampoco me parece las redes sociales la manera de llegar a las personas mayores, pero bueno, por lo menos que aparecieran ahí. También quería hacerle una propuesta porque se acerca la Navidad y es verdad que es una época en la que muchos mayores viven en soledad y es una época llena de inoctantes. Al igual que se hace la comida de feria, algo por lo que también le doy la enhorabuena. Yo creo que una buena opción es que se celebre un día de convivencia para todos nuestros mayores y así hacerle estas fiestas mayobaderas. Y por último quería hacer referencia a unas afirmaciones que se hicieron en el pleno del mes pasado en las que el señor alcalde dijo que la oposición no quería que el equipo de gobierno estuviera al lado de los mayores. Miren, a mí me parece muy usado que se hagan estas afirmaciones, que no son ciertas. Cuando ustedes estaban presentando unos presupuestos en los que volvían a dejar fuera la residencia. Cuando en este salón de planos, al igual que hoy, nos acompañaba la plataforma por la residencia a la que no se le daba desde este ayuntamiento. Pónganse a trabajar con ellos porque aunque les pese, también son ciudadanos de Pozo Blanco. Y de la mano de esta plataforma vayan incansablemente a las bases que sean necesarias y a la Junta de Andalucía para pedirle que Pozo Blanco necesite una residencia ya. Porque eso también es trabajar para las personas mayores. Muchas gracias. Bien, pues yo voy a terminar ya también nuestras intervenciones. En primer lugar, y como portavoz también del Grupo Municipal del Partido Socialista, quiero darle la bienvenida a Jesús Javier, como secretario occidental de este ayuntamiento. Desearle lo mejor y, como ya le he dicho antes de empezar el pleno, pues también nos tiene aquí a su disposición para lo que necesite. Yo tengo aquí algunas preguntas que hacerle a los distintos compañeros de la corporación, del equipo de gobierno, pero sí que antes quisiera aclarar unas palabras o unas insinuaciones que ha hecho el señor alcalde con respecto a la moción que ha presentado Izquierda Unida. He sido totalmente transparente y le he dicho cómo hemos recibido nosotros el correo de esa moción. No insinué nada. Ha insinuado que ocurren cosas rarísimas. Yo no entiendo que sean cosas raras. A mí me llega una documentación de un grupo municipal. En mi grupo hay diálogo. Yo lo llamo, me dan el correo y se han leído la moción. Lo de la excusa de echar para atrás la urgencia, se ve que esto va siendo la tónica general. Ya no echaron una moción para atrás la urgencia, porque supuestamente la Junta de Andalucía estaba trabajando e inminentemente se iba a llevar a cabo lo que nosotros reclamábamos en esa moción. Y ha pasado un mes y seguimos sin tener noticias. Pero es que esta moción, cuando la debatamos y tenemos opción de debatirla en algún momento, usted se dará cuenta que no tiene nada del otro mundo. Es decir, que es una moción que si hubiéramos leído aquí cualquiera de sus compañeros, cualquiera, hubiera entendido perfectamente qué es lo que se está reclamando aquí o qué es lo que están reclamando ellos. Y yo creo que sin ningún lugar a dudas hubieran apoyado. Por otra parte, un ruego que no han hecho llegar, o que le hago también llegar a usted, o al conceder al que le corresponda, es la situación en la que se encuentra el camino del punto limpio. Al parecer, me acaban de mandar unas fotos de hace un par de días. Han llamado aquí al ayuntamiento y demás para que se ocupen de la limpieza del mismo y está completamente lleno de basura que la gente o bien saca del punto limpio o que la dejan allí tirada en el camino. Por lo menos me dicen que han intentado llamar, que han intentado que le pasen con alguien y aquí nadie responde en el ayuntamiento. Al mismo tiempo de que se solucione la limpieza de ese camino, le pediría que a sus compañeros de premasa, que también creo que es una demanda que se está haciendo con bastante tiempo, le pidan a la Diputación Provincial que hagan algo con el cerramiento de ese punto limpio. Porque ya no solamente que la gente entre a robar, que entran un día sí, un día no, sino la cantidad de destrozos que están haciendo las instalaciones porque ese cerramiento no es el adecuado. Por lo tanto, que de la propia Diputación pongan los medios y puedan arreglar eso pronto. Le pregunté hace unos meses también si sabíamos y teníamos noticias por qué la empresa Aqualia no había pasado la base de datos de los clientes, de los vecinos y vecinas de Pozo Blanco a la nueva empresa Hidralia. O sea, hasta el momento no tenemos ninguna noticia y quería saber, en primer lugar, qué es lo que ha pasado y, segundo, qué pasa con todo ese personal que está trabajando, que están visitando domicilio por domicilio, recopilando los datos, si ese gasto de ese personal lo va a asumir la empresa concesionaria o, en este caso, va a ser el ayuntamiento el que asuma ese gasto. Por otra parte, me gustaría preguntarle qué es lo que…, porque ya nos dijo hace de dos plenos que los portavoces de este ayuntamiento íbamos a tener encima de nuestras mesas el proyecto de la obra del mercado de abasto y sigue pasando el tiempo y todavía no tenemos nada encima de la mesa. Es decir, yo no he visto todavía ninguna propuesta. No sé si el resto de compañeros lo habrán visto. Y, por último, aunque ya desde Izquierda Unida se ha hecho esta pregunta, yo se la recuerdo también, por si acaso se le pasa, y es que nos gustaría que nos dijera por qué a un colectivo en concreto, en este caso a la asociación ACUIDE, se le ha quitado de un plumazo la subvención que en un principio, en el primer borrador de presupuestos que ustedes nos dieron, aparecía con una cantidad de 12.000 euros. Y en el segundo borrador, como ya le dije en su momento también, ya ni aparecía. Y veíamos incrementar otras partidas que no tenían nada que ver precisamente ni con ningún tipo de asociación ni nada, pero sí para suplementar aportaciones del ayuntamiento a otros maneteres. De momento, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos a darle respuesta a todas y cada una de sus cuestiones. Comenzamos por Lola, en primer lugar, compañera de turismo, festejo. Bueno, pues buenas noches y voy a darle respuesta a Natalia. Decirte que llevamos ya muchas semanas, meses, elaborando lo que es la programación de Navidad y la programación de talleres, con la implicación de todas, te puedo decir que de todas las concejalías y la alcaldía, que hemos hecho una programación y una puesta de talleres en conjunto, y estudiando la mejor forma para la hora de las inscripciones. Decirte que el viernes, por la mañana, antes de las 11 de la mañana, en todos los colegios, en todos los colegios y en todos los institutos, estaba ya el folleto con la programación de los talleres, todo. Te lo digo porque me he encargado yo personalmente de distribuirlo por clase y por colegio. Y técnicos de este ayuntamiento, pues antes de las 11 de la mañana estaban, es decir, que a las 3 de la tarde, o a las 2 que salen los más pequeños del viernes, todos llevaban en sus mochilas lo que ha sido el programa de talleres. Esta mañana se ha abierto el proceso de inscripción, hemos empezado desde las 8 y media hasta las 2 y media, estamos acompañados con María, hemos estado a las 2 en la casa de la Viga, controlando, mirando, tal. Y te aseguro que del 100% de solicitudes que se han recibido hoy, yo podría decir que un 98-99% han llegado completas con lo que es el informe de vida laboral que pedimos. Para un poco descongestionar lo que es el proceso de inscripción, que no hemos tenido en ningún momento cola, ni espera, ni nada, totalmente fluida toda la mañana y toda la tarde. Y creímos conveniente meterlo precisamente para evitar cola y espera de la gente. Y te puedo asegurar que el 99% de las solicitudes estaban completas y la gente ha ido con su informe de vida laboral sin problema. Y las solicitudes casi todas rellenas. Hay gente que le gusta preguntar, le gusta consultar, y han llevado la inscripción para que lo hiciéramos allí con los técnicos que teníamos. Pero que la información el viernes la tenían todos los padres en casa. ¿Vale? Pues eso es lo que quería. Gracias. Muchas gracias Lola, algún compañero, compañera más que quiera intervenir. Estasia. Bueno, pues en primer lugar, sí me gustaría aclarar, porque creo que no es sano dejar esas especulaciones y ese tema totalmente abierto. El tema que hemos tratado con respecto a la moción que presentaban desde el Grupo de Izquierda Unida. Está claro que nosotros no tenemos en contra de nada, nada de nadie. Eso está clarísimo y de verdad quiero dejarlo por si a alguien se le pasa por la cabeza. Como entiendo que va a utilizar, en este caso, en Manuel, especulaciones y mentiras, que es lo que venimos estando acostumbrados por tu parte, pues dejar totalmente claro que nosotros no tenemos nada en contra de esas cuatro personas que están en huelga de hambre. Que en el pueblo de Añora no se ha presentado la moción es también totalmente falso, con lo cual sí que, por lo menos las personas que nos estén escuchando, que puedan escuchar la verdad y que déjalos que juzguen por ellos mismos, pero siempre con la verdad por delante. Con lo cual, la tónica, como decía el compañero Rafa Villarreal, no va a ser votar en contra de la urgencia. Pero pregunto, ¿la tónica vuestra va a ser presentar las mociones cuatro horas antes del Pleno? Porque si es así, no nos estáis dejando margen de estudiar esas mociones. Me parece muy injusto por vuestra parte. Y muy injusto para defender esos derechos, esos derechos que queréis defender en las mociones. No es manera de defenderlos. Déjenlo, déjennos que veamos bien esas mociones y que podamos estudiar la información. Con respecto a más ruego y preguntas que nos hacían desde el Partido de Izquierda Unida, habla en Manuel de ese pliego acabado. No hay ningún pliego acabado, al revés. Hay un contrato empezado y uno terminado. Vamos a ver si nos explicamos. Estamos hablando del servicio de limpieza viaria. Hemos terminado un contrato, ha empezado otro a partir del día 1 de diciembre. Y habla de la liquidación del contrato. Ha terminado el 30 de noviembre, perdón. Con lo cual, deje margen a las personas que trabajan en el ayuntamiento para hacer los trámites necesarios para que esa liquidación se haga efectiva. Usted entenderá que ese trámite administrativo no se hace de un día para otro. O a lo mejor es que no sabe del trámite administrativo que estamos hablando. Y con respecto a las barredoras, que ya se lo dije a la compañera Natalia en la última comisión, que las barredoras no han dejado de funcionar en Pozo Blanco. Las barredoras, vamos, yo tengo constancia de que esta semana ha sido la última vez que han salido las barredoras en nuestro pueblo y han estado limpiando. Con lo cual, insisto, siguen funcionando las barredoras en Pozo Blanco. La estación de autobuses. La estación de autobuses, no sé si habéis podido pasar por allí. En este caso, estamos haciendo algunas tareas de albañilería por algunos problemas de humedades. También se está aprovechando para pintarla. Se ha pintado completa. Ahora mismo estamos en la zona de oficina. Si pasáis por allí, podéis visitarla y ver que están los operarios trabajando dentro. Con lo cual, a lo que nos comprometimos en su día a tener abierta esa estación de autobuses, ese compromiso sigue en pie. Y ese compromiso se va a hacer efectivo antes de que acabe el año. Con lo cual, intentamos dar el mejor servicio y que de cara al público estén las mejores condiciones. Porque esa es nuestra obligación, que estén las mejores condiciones. Con respecto a la calle Juan Torrico y las multas de los vecinos. Me cuesta mucho responder en ese tema porque entiendo que la policía local no hace excepciones a la hora de poner multas. Entiendo que si un vehículo está mal aparcado en la calle Juan Torrico, en la calle Mayor o en la calle Antonio Machado, va a ser multado de igual manera. Entonces, no entiendo por qué en una zona sí y en otra no. Se lo haremos llegar también, en este caso, al departamento de la policía local y que nos den respuesta para poder ayudaros con ese ruego. Con respecto al parking de la avenida Villanueva de Córdoba, esperaba una propuesta un poco más sensata, sinceramente. Pero bueno, esto ya es una opinión personal que a lo mejor no debería entrar. Pero hombre, como propuesta, quitar los vados de las cocheras de Pozo Blanco. No sé. Vamos a darle a lo mejor un mejor estudio porque creemos que esa propuesta es inviable, ¿no? O entiendo que puede ser inviable. Con respecto a las características de los parkings, nunca pueden tener todos los parkings las mismas características, ya que no están situados en las mismas zonas y que no todos cuentan con las mismas circunstancias. Son circunstancias totalmente diferentes, con lo cual en eso tenemos que también ser sensibles y saber que estamos dando lo mejor para cada zona. Intentar solucionar y paliar el problema del aparcamiento para que los vecinos no tengan ese problema. ¿De acuerdo? Y con respecto al tema de mayores, agradezco y te lo digo de corazón, Isabel, lo del agradecimiento porque no me hace el agradecimiento a mí, se lo hace a muchas personas que seguramente nos están escuchando y trabajan en la concejalía de mayores. Y trabajan con mucho respeto y con mucho cariño, siempre dándole lo mejor a ellos porque así lo necesitan. Entonces, entiendo que ese agradecimiento es para todas esas personas que forman parte de ese equipo humano. El día de convivencia que me has comentado está planteado. El día de convivencia, aprovecho desde aquí y así le damos más difusión a la actividad, el próximo sábado, día 23, habrá un día de convivencia al aire libre en el Paseo Marco Redondo, donde los mayores podrán disfrutar junto con su familia y junto con sus nietos. Está orientado para que sea una actividad intergeneracional, donde habrá actividades relacionadas para los nietos y nietas, para los más pequeños y para los más mayores. Con lo cual, entiendo que ese día de convivencia en Navidad lo van a tener y lo van a aprovechar justo el día antes de Nochebuena. Y con respecto a la difusión de las actividades de mayores, nosotros utilizamos varios métodos de difusión. Uno de ellos es llamar a todas las personas que participan y están en muchos de nuestros programas. En el programa de ayuda a homicidio, en el programa a tu lado, en los lunes saludables, en cada uno de los talleres que se llevan a cabo, talleres de memoria, talleres de informática, gimnasio… Quiero decir, todas las actividades que se llevan a cabo que estamos hablando de miles de personas. Con lo cual, nos aseguramos que esa información le llega por teléfono aclarándole el día y la hora, porque es verdad que a muchas personas les cuesta enterarse también de esa información. No solamente utilizamos eso, sino que también, en la mayoría de las ocasiones, utilizamos la radio, que es un método muy demandado por las personas mayores, ya que en las redes sociales hay personas que sí están muy actualizadas y otras que no tanto. Con lo cual, la radio entendemos que es un método que sí escuchan muchos mayores y que nos viene muy bien como difusión. Y también la televisión municipal, como no puede ser de otra manera. Desde aquí también agradecemos la colaboración que hace para darle difusión a todas estas actividades. Con lo cual, lo que intentamos es que participen mientras más mejor. Nosotros no tenemos ningún interés en que se orienten a unos y a otros. Queremos que participen todos los mayores posibles y que todos disfruten de todo lo que se lleva a cabo. Que entendemos que no puede ser de otra manera. Que Pozo Blanco tiene que ir unido a todas las personas que forman parte del pueblo. Y creo que no me dejo nada atrás, creo. Si no, pues vuelvo a tomar la palabra. Muchas gracias, Anastasia. Bueno, sin ningún compañero o compañera más, voy a intentarle dar respuesta a las diferentes cuestiones que se han quedado pendientes y que preguntaban los diferentes componentes de los grupos de la oposición. En primer lugar, hacés mención también a la moción que se había presentado al inicio de este pleno, de este orden del día. Hacés también dos menciones importantes que ya lo han dicho también en gran medida parte de mis compañeros, pero me gustaría a mí como alcalde y también, en este caso, como presidente de la más comunidad que soy, tengo la suerte de ser. Dos cuestiones que no se me quería dejar en el tintero y que ya lo he dicho en varios medios de comunicación. Concretamente, lo digo y lo digo alto y claro el otro día en Radio Luna en Villanueva de Córdoba. Dije todo mi respeto, nuestra solidaridad y, por supuesto, nos preocupamos por la salud de las cuatro personas que están en huelga de hambre en el ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. Lo dije en su día y lo vuelvo a decir hoy. Esa es nuestra obligación y esta es nuestra responsabilidad también como políticos para esas personas que están allí. Quien quiera jugar a la política o venga aquí a jugar a la política solo una hora antes, cuando se le llena la boca de decir que tenemos que ir juntos y unidos, será una irresponsabilidad de quien lo haga. Nuestra obligación es seguir buscando soluciones a los problemas. Repito, en esta moción no es otra que darle la solidaridad y preocuparnos por su salud. Segundo, en el punto que parecía de crear un foro de diálogo entre las diferentes Administraciones. Señor Emanuel, yo no sé si usted tiene conocimiento, pero desde hace cinco meses, cinco meses, que tomen la rienda de la Presidencia de Mancomunidad de los Pedroches junto a la del Guadiato, se llevan celebrando diferentes foros de diálogo, reuniones y encuentros en diferentes Mancomunidades, concretamente en la del Guadiato y en la de los Pedroches. Diferentes foros en los que están todas las Administraciones que tienen responsabilidades en relación a la calidad del agua, al agua potable y a las competencias tanto de trasvase de agua en diferentes embalses o pantanos o todos los sistemas de potabilización posibles y necesarios para que podamos tener, por fin, esa merecida agua potable y de calidad. Foros, repito, señores Manuel, que ya existen y que ya, vuelvo a insistir, que seguirán haciéndose en las próximas semanas, porque esa es nuestra misión, esa es nuestra obligación y esos son los mensajes que hoy, la última vez, he intentado trasladarles a las tres Administraciones que tienen competencia. A la Junta de Andalucía, a su máximo responsable en Córdoba, al máximo responsable de la Diputación y al máximo responsable de la subdelegación de Córdoba, que llevo desde el viernes pasado, y me sorprende, lo digo con tristeza, me sorprende que justo antes de entrar en este salón de pleno, el secretario de Estado, el señor Hugo Morán, lo digo al señor Rafael Villarreal para que usted se lo pueda trasladar, el señor Hugo Morán, y el delegado de Gobierno de Andalucía, el señor Pedro Fernández, llevo más de una semana intentando acordar una cita, una reunión con ellos, con los máximos responsables del Partido Socialista y del Gobierno de Pedro Sánchez, aquí, en la provincia de Córdoba, en Andalucía, con los máximos responsables de la Junta de Andalucía y de la Diputación. Me sorprende que tengan tiempo para venir aquí, a Villanueva y Córdoba, y no a un encuentro del que ustedes tanto piden, un encuentro, un foro, un diálogo, para buscar soluciones reales y políticas, que son las que tienen que buscar soluciones políticas, a esa conexión del pantano de Puente Nuevo con Sierra Bollera, que es la única medida a corto plazo para que podamos tener esa agua necesaria y esa agua potable, y que no vemos que ustedes reivindiquen y que ustedes demanden. Me sorprende, repito, que hoy esté en Villanueva y Córdoba, y que no venga a sentarse en una mesa de diálogo, y desde aquí le lanzo públicamente, porque cuando uno va con la verdad, lo puede decir públicamente. Desde aquí le emplazo a que pueda sentarse en un foro de diálogo, en la manconidad de los pedroachos, donde considero oportuno a todas las Administraciones que tengan competencia lo antes posible, para que entre todas se pongan de acuerdo, primero, agilicen todos los proyectos que están en marcha y que ha puesto la Junta de Andalucía, la Diputación, y que el Gobierno central también empiece a tender la mano y a buscar soluciones con sus técnicos y soluciones políticas reales y lo más urgente posible. Nos preguntaba usted también, señor Emanuel, por las plazas de funcionarios habilitados de este ayuntamiento, que hace un año decíamos que estaban cubiertas como hasta ahora nunca se había llevado a cabo en este ayuntamiento. Y, efectivamente, secretaría, vicesecretaría, intervención y tesorería. Cuatro plazas que nunca antes habían estado cubiertas. Tres de las cuatro por funcionarios habilitados y una por un funcionario interino. Hoy, concretamente, una de las personas decide y toma la iniciativa a través de una comisión de servicios de trasladarse a otro ayuntamiento fuera de Pozo Blanco y esa aceptación se le hace por parte de este ayuntamiento, de esta alcaldía, y con la resolución también favorable de quien corresponde, que es la Junta de Andalucía. Toma ese paso, señora secretaria, decide por iniciativa propia irse a otro ayuntamiento temporalmente con una comisión de servicios y el señor Interventor, ya lo despedimos aquí, valoramos y agradecimos su trabajo y esfuerzo en estos últimos meses. Saca una plaza. Señor, Manuel, hay que ser serio y sensato, no jugar al engaño, como decía Anastasia, le vuelvo a reinsistir, lo mismo, aunque a usted no le guste, pero que usted no puede venir aquí de manera sistemática a engañar a la población jugando a la política con cosas tan serias. Saca una plaza el señor Interventor en otro destino, muy cerca de su familia, muy cerca de personas, claro, muy cerca de personas con las que convive habitualmente y las que esa plaza es más interesante por cercanía que la de estar en Pozo Blanco. Ese es el único objetivo por el que el señor Interventor, por motivos personales, se va a otro destino. Repito, y lo dije en su día, agradezco, reconozco y valoramos el esfuerzo que ha hecho, el tiempo que ha estado aquí y a partir de ahora comienza otra etapa que esperemos que también sea fructífera con las personas que se puedan incorporar. Nos preguntaba usted también otra falsedad, ya no sé qué calificativo utilizar, porque cuando uno de manera sistemática falta la verdad, al final crea una dinámica que no le van a creer, señor Emanuel. ¿Cómo se puede decir también que usted ha venido aquí a pedir por escrito información del expediente de la Confederación del Guadiana y no le hemos dado acceso? Si la señora Natalia estuvo con personal de esta intervención, este ayuntamiento, hace dos meses, tomando nota, viendo documentación de ese expediente, ¿me va a decir usted y señora Natalia que no han estado en intervención, que no han estado tomando nota, poniendo a su disposición todo el expediente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana? Si me lo acaban de confirmar los compañeros con una providencia que impulsó esta alcaldía, este alcalde firmó la providencia para que en el plazo de cinco días le dieran a usted toda la documentación necesaria y usted estuvo personalmente viéndola en el departamento de intervención. que usted, señor Emanuel, insiste en que si no seguirá tomando medidas legales y acudiendo a los juzgados, tiene usted las puertas abiertas. Le repito y le recuerdo que la anterior legislatura ustedes, por este mismo motivo y por otros dos diferentes, ya se fueron a los juzgados, ya se fueron. Y en las tres veces, en las tres, recuerde usted que los juzgados archivaron sus denuncias porque no correspondían ni le dieron trámite. Las tres, señor Emanuel, las tres que Uquierda Anida se fue a los juzgados a denunciar a esta alcaldía o a este equipo de gobierno porque no le daba información y le dijo que estaba en un grave error porque se la estaban facilitando. Preguntaba también por el portal de transparencia. Creo que Natalia hablaba de los concejales, algunos componentes que no estaban actualizados. Efectivamente, efectivamente, hay datos que tenemos que ir subsanando, no solamente de la anterior legislatura, sino otras cuestiones que están en el portal, no solo de transparencia, sino de la página web del Ayuntamiento Pozo Blanco y que ya tienen instrucciones desde hace una semana o diez días las personas responsables para que puedan actualizar toda la información, todos los datos y todo aquello que sea necesario para que esa página web del Ayuntamiento Pozo Blanco o el portal de transparencia pueda estar lo más actualizada posible. Preguntaban por cuestiones que ya le ha ido respondiendo la señora Anastasia Galero. Se nos queda una que lo ha preguntado ambos por la subvención de Acuide. Ahora mismo estamos en una situación de revisión de información, de documentación. En ningún momento se ha dicho por parte de este equipo de gobierno y de esta alcaldía que se va a retirar íntegramente la subvención, simplemente que hay una revisión, hay procedimientos para que los colectivos y las asociaciones –sí, señor Manuel, de verdad, si usted cada vez que intervengo o intervienen mis compañeros usted se ríe de nosotros, yo, sinceramente, no voy a entrar en esa dinámica de falta de respeto que usted tiene hacia nosotros, simplemente permíteme que le explique tal y como nosotros vemos las situaciones. Le estoy diciendo que hay un colectivo que durante los últimos años y es importante decirlo, desde que entró este alcalde al Ayuntamiento de Pozo Blanco y lo digo alto y claro, desde que entró este alcalde al Ayuntamiento de Pozo Blanco este colectivo está recibiendo subvenciones o líneas de ayuda de manera nominativa que nunca antes las había recibido, nunca, nunca. Desde que entré de alcalde una de las medidas que tomé fue dar una línea de ayuda directa a través de una subvención nominativa que empezó por una cuantía y que se ha multiplicado hasta por cinco. Mire si no hemos dejado abandonados a los colectivos sociales por cinco. Ahora bien, lo que estamos revisando con este colectivo y con otros todas las ayudas que tenemos que dar que vayan correctamente y que lleguen a las personas que más lo necesitan, a las personas vulnerables, a las personas desfavorecidas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra misión. Usted conoce perfectamente desde hace algunos años la trayectoria administrativa de algunos colectivos y ustedes como en otras cosas cuando no les interesa se han callado. Les repito, quitar una línea nominativa no significa que no tengan líneas de ayuda, tienen otros procedimientos diferentes como son concurrencia competitiva o cualquier otra línea y convocatoria que saca el ayuntamiento. No la nominativa pero sí otras líneas que este año veremos, estudiaremos, haremos una revisión con la propia concejala, con quien corresponda, con su equipo técnico para que el dinero llegue a quien tenga que llegar y sobre todo llegue a quien más lo necesite como en este caso. Nos preguntaban también acerca de los mayores yo creo que ya ha contestado Anastasia y no nos cansaremos de no solo de felicitarla a ella en primera persona sino a todo su equipo humano a todas las personas que han ido pasando en estos casi últimos cinco años desde que ella cogió la rienda del Ayuntamiento de Pozo Blanco en el ámbito de mayores ya dijimos que nunca antes había una concejalía específica de familia esa la cogió Lola también responsable de familias numerosas en la comarca de los pedroches y tan buen resultado está teniendo porque para nosotros las familias juegan un papel fundamental en nuestra sociedad y otra de las concejalías específicas que creamos en la anterior legislatura fue la concejalía de familias creo que se ha hecho un trabajo inmenso un trabajo extraordinario fruto de ello son diferentes espacios públicos que antes no estaban y que ya lo hemos puesto en marcha como el centro activa y bueno numerosas iniciativas eventos actividades sobre todo dándole protagonismo a nuestros mayores en gran papel y gran trabajo la ha jugado especialmente ella y por eso comparto esa felicitación que han hecho los compañeros hacia estos últimos meses sobre todo poniendo en valor a nuestros mayores creo que han estado trabajando durante muchísimos años muchos de ellos en la sombra y creo que ahora en su etapa de jubilación tienen también otras necesidades y por supuesto este equipo de gobierno va a seguir estando muy cerca de ellos porque se lo merecen y porque que no duden nuestros mayores que aunque tengamos alguna crítica muchas veces destructivas hacia ellos porque así la hemos recibido no duden que ustedes los mayores seguirán siendo muy protagonistas de la gestión de este equipo de gobierno y en ese ámbito bueno decir que se solidariza con aquellos componentes con los tres que han venido con los tres que han venido esta noche una vez más aquí con con la pancarta de la residencia todos hemos visto la trayectoria que ha tenido también durante estos últimos años esa plataforma todos conocen también la trayectoria que ha tenido este equipo de gobierno en todas y cada uno de los trámites administrativos que ha ido resolviendo desde el primero hasta el último que en 25 o 30 años nunca antes se habían resuelto y este equipo de gobierno y parte del anterior también lo lo pudo resolver y lo que sí creo que es una falta de respeto que aquí alguien venga a decir de construcción de residencia Partido Socialista o Izquierda Unida cuando ustedes conocen perfectamente que fueron ustedes los que tumbaron dos veces la aprobación y la construcción de una residencia ya con todos los recursos con todos los dineros y con todos los terrenos disponibles en aquella época que posteriormente ya no tuvimos disponibles entonces creo que una falta de respeto a quien diga de esa construcción de residencia que ustedes conocen perfectamente que dos veces dos votaron en contra de la construcción de esa residencia y que nosotros además de resolver todos esos trámites administrativos le aseguro que seguiremos buscando todas las fórmulas necesarias de inversión administrativa y de plazas concertadas como así venimos haciendo y como así hemos hecho en estos últimos meses también con la Junta de Andalucía para intentar buscar ese camino de poder hacer esa construcción o otras opciones y caminos que hay también para poder dar cabida a esas personas mayores en distintos espacios Nos preguntaban por el punto limpio yo creo que no solamente el adecentamiento de los caminos con la mancunidad de caminos se ha hecho en estas últimas semanas sino también en el punto limpio yo creo que es una situación que se lo habrán trasladado a usted Rafael Villarreal desde la propia diputación es una necesidad que venimos trasladando a sus compañeros a su equipo de gobierno anterior del Partido Socialista en la propia diputación ahí están los numerosos correos las numerosas peticiones una situación que ya le pedíamos a ellos que nos adecentaran y que nos mejoraran esa limitación que tiene el espacio en este caso con una alambrada con una malla pues mucho más fuerte y mucho más protectora de la que existe porque efectivamente hay numerosos actos vandálicos que allí están creando una situación muchas veces de algunos robos que todos entendemos que no eran necesarios y que se podrían evitar eso lo seguiremos trasladando y no le quema la menor duda que haremos todo lo posible para que todas esas mejoras y deficiencias que tiene ese espacio pues se lo trasladaremos a los propios compañeros de diputación para que puedan tomar las medidas necesarias sobre todo lo antes posible nos preguntaban ustedes también por los recibos de Hidralia en este caso de Acualia si no recuerdo mal todas esas gestiones se hicieron por escrito por parte de la alcaldía creo que fueron dos requerimientos los que hicimos para intentar poner en marcha todos los mecanismos de regularización y actualización de todos los contadores y también de todos esos recibos que habían cobrado previamente para que intentara hacerlo Hidralia con una petición que se le hizo a Acualia como usted bien ha dicho Hidralia ha hecho varias contrataciones para poner al día todas y cada una de esas bueno de esas cuentas de esos recibos esa actualización de toda la información que necesitaba y que ya ha finalizado me consta a finales de noviembre han hecho una revisión casa por casa de todas y cada una de las viviendas y de los contadores y ya ha culminado a partir de ahí pues trasladarán toda la información para que pueda pedírsela a la empresa como corresponde yo creo que por mi parte no había ninguna más simplemente el final que hablaba usted del mercado de abasto conoce que se están empezando a dar algunos pasos importantes desde este equipo de gobierno concretamente con la concejala de comercio con la concejala de urbanismo hemos estado en varias reuniones una con el centro comercial abierto otra con la asociación de empresarios de Pozo Blanco otra con comerciantes de la zona centro de nuestra ciudad de Pozo Blanco y por último tuvimos también una reunión en el propio mercado de abastos con los propios comerciantes para conocer sus inquietudes sus necesidades y para intentar crear la medida lo posible y lo antes posible también un plan integral un plan estratégico para revitalizar esa zona centro para eso hemos escuchado todas las necesidades de cada uno de los comerciantes de los empresarios y a partir de ahí pues vamos a empezar a tomar medidas que ustedes las conocerán en muy pocos días de inversiones de actuaciones y sobre todo de coordinación con todos los afectados para que esas necesidades y esas debilidades que entendemos también nosotros que pueda tener la zona centro se puedan empezar a mejorar en los próximos meses seguimos con una segunda ronda de intervenciones el señor Emanuel Izquierdo Unida en primer lugar o Natalia y a continuación le daremos la palabra al grupo socialista gracias en primer lugar bueno voy a refrescar un poco los hechos porque quizás los tiene un poco difusos a lo que usted ha referido de que yo tuve acceso a un documento de sanción efectivamente fue por un escrito que presentamos el 4 de septiembre pidiendo acceso al GES 6780-2023 el cual solo nos dieron acceso a la parte de intervención donde pues no aportaba nada más que pues los números y poco más por ello el 27 de noviembre presentamos otro documento pidiendo la documentación completa de el informe del expediente sancionador incuado por la confederación hidrográfica del Guadiana al ayuntamiento de Pozo Blanco y también que se nos comunicase si se han recibido a este ayuntamiento más expedientes sancionadores por parte de esta confederación y si es así que se nos autorice al acceso a documentación de los mismos y a este a donde no hemos hallado respuesta en ningún sentido y tampoco hemos podido acceder al informe completo ya que solamente accedimos a la parte que tenía intervención que era básicamente pues las cuentas en la siguiente contra réplica de los siguientes puntos señor alcalde yo lo oigo y a mi se me viene siempre una canción a la cabeza por el mar corre las liebres y por el monte las sardinas tralará y usted ya mismo va a pescar liebres en el Cantábrico señor alcalde por un motivo y la verdad que es que la moción de Izquierda Unida que presentamos hoy que además le he dicho por el grupo de portavoces que me gustaría que hubiera sido institucional está muy mal presentada le quiere decir al resto de concejales del grupo municipal del Partido Popular que no es responsabilidad de Izquierda Unida que a ellos no les den las mociones que es responsabilidad del Partido Popular exíjalan ustedes a su portavoza que lo haga porque el trámite legal es dándole registro de entrada pero es que es curioso porque el Partido Popular ha presentado dos mociones esta legislatura es lo que llevamos y las presentó el mismo día del pleno y desde Izquierda Unida siempre hemos votado a favor de la urgencia pero es que no deja de ser más curioso que una moción está muy mal presentada pero se puede presentar licitar a una comisión extraordinaria el mismo día del pleno para poder traer los presupuestos mediante un punto urgente al pleno el mismo día y a las tres de la tarde eso sí se puede hacer señor alcalde ahí sí que ahí no hay problema ninguno pero presentar una moción tenemos muchísimos problemas bueno usted es verdad lo que dice es presidente de la Mancomunidad y hombre está feo que no consiga usted que vengan otros representantes políticos lo siguiente ya será tener capacidad de convocatoria y poder tener entendimiento con el resto de personalidades políticas de la Mancomunidad para no tener que anular más concentraciones ni manifestaciones cuando se requiere en Córdoba como ya ha pasado esa es su capacidad de convocatoria y esa es su capacidad de entendimiento con el resto de fuerzas políticas en la lucha común por la potabilización del agua en las dos comarcas y bueno hombre habla también de que los funcionarios sacan plazas y se van hasta lo que tenemos nosotros entendido no ha sacado plazas simplemente se ha ido porque ha pedido en otro lugar y dice también de la cercanía familiar bueno el interventor se ha ido a un pueblo de Ciudad Real y él es de Galicia muy cerca muy cerca tampoco es que pille y sin más señor alcalde y resto de corporación al resto de ciudadanía de Pozo Blanco desearles unas felices fiestas que el año venidero sea mejor todo lo que cabe y posible que este año y que el 2024 estemos brindando por el año de la vuelta a la potabilización del agua en las dos comarcas y que sea un gran año muchas gracias muchas gracias Manuel Rafael Villarreal tiene palabra muchas gracias señor alcalde había algunas cuestiones que no nos han contestado porque parece ser que se nos da muy bien volver a nombrar todo lo que hacemos bien o todo lo que hacemos pero no al final no se contesta dos cuestiones muy muy breves hemos preguntado que si tienen un plan para el parking municipal del buleva de la avenida de lleno de Córdoba no nos han contestado nada hemos preguntado solamente por si hay un plan y otra es que si hay alguna alternativa a los aparcamientos de la calle Juan Torrico y los aledaños se han ido con el tema de las multas que también hemos hecho referencia pero no nos han dicho si realmente tienen un plan o no yo le pediría también al señor alcalde que no utilizara la demagogia porque yo le voy a recordar también porque nos levantamos en el anterior pleno y precisamente nosotros nos levantamos en el anterior pleno por algo por lo que usted no aprueba la urgencia de una moción exactamente lo mismo es decir no ha presentado cosas tan importantes como un pleno o mociones como las que usted ha presentado es verdad que para usted son mucho más importantes la moción de la amnistía que quizás esta quizás se le dé mucho mejor eso que el resto entonces claro utiliza eso para decir que juega política aquí no jugamos a la política nadie aquí lo que estamos haciendo es lo que la ley nos permite y lo que se puede hacer yo creo que es decir que usted no va a negociar o que usted no va a hablar no va a contar con una plataforma porque total para tres personas que han venido hombre sí, sí lo ha dicho usted sí lo ha dicho usted sí lo ha dicho usted sabemos el recorrido pero total han venido tres personas como diciendo total que más da no, no yo no manipulo yo no manipulo por favor señor Villarreal no manipule la información y permíteme que la interrumpa porque luego esas interpretaciones malintencionadas que hacéis se mal utilizan yo lo que he dicho que esta noche usted la ha nombrado la plataforma quedando bien con ella y dándole la bienvenida como viene siendo habitual en los dos últimos plenos y yo le he dicho que la plataforma de la residencia un apoyo a los mayores esta noche han estado aquí tres personas y que todos sabemos el recorrido que han hecho desde que empezaron todos y todos sabemos el recorrido que ha hecho este equipo de gobierno en sus actuaciones y trámites administrativos lo dije hace diez minutos y le vuelvo a decir lo mismo ahora así que por favor señor Rafael Villarreal no malinterprete mis palabras porque en ningún momento he hecho ninguna acusación a la plataforma y al trabajo que están haciendo que yo lo respeto que muchas veces puedo o que no pueda compartirlo esta u otras plataformas porque sobre todo lo que intentamos es buscar el mayor consenso y la mayor unidad y que trabajemos juntos para buscar los objetivos que entiendo y quiero entender que son siempre los mismos vale otra cosa que quería hacerle mención me ha nombrado usted sé que hay unos han venido dos compañeros míos de partido a Villanueva de Córdoba por una vez o por varias veces quizás se ha dicho antes pero sé lo que se siente ¿no? que usted llame a las puertas como está diciendo y que no se le conteste eso mismo lo que sienten muchos ciudadanos que vienen aquí a buscarle a usted y no está o muchos ciudadanos que vienen a pedir información y no se le da mire el señor secretario de Estado además yo no voy a ser quien tenga que justificar su presencia aquí o no al menos viene y viene a hablar con cuatro personas que están ahí encerradas luchando por algo que que todos los ciudadanos de la comarca de los Pedroches y del Guayato estamos reivindicando dígale usted al señor Juan Manuel Moreno que en vez de que venga a hablar con las vacas dos días antes de las elecciones que se ve que le sale bien la cosa venga también en vez de ya que ha estado en diputación firmando unos convenios que venga aquí al territorio y le diga a los ciudadanos de los Pedroches también que es lo que que es lo que la Junta va a hacer me dirá otra vez lo mismo del PSOE de los 30 años que ya está bien que llevan ustedes que ya se lo he dicho muchas veces que llevan ustedes seis años mire me llegaba esta mañana una información de que el mes que viene el mes que viene el gobierno de Juan Manuel Moreno el señor Juan Manuel Moreno va a ser presidente de la Junta de Andalucía el mismo tiempo que ha estado Susana Díaz del PSOE es decir que ya ya vale ya está bien que la herencia esa famosa que ha dejado el PSOE ya está ahí atrás pero que han tenido ustedes seis años para hacer cosas y ustedes aquí en el ayuntamiento lo mismo con el tema del mercado de abasto con el tema de la residencia no olvidemos que hace cuatro meses se lo recuerdo otra vez con el tema de la residencia nos enseñó una foto de la fachada de la residencia entonces ahora me dice que ahora ya no sabe al final yo no sé si claro al final tiene usted el turno de palabra y la demagogia pues también puede aprovecharla con el tema de Acualia con el tema de Acualia usted me ha dicho que no que ya estaba solucionado mire me llegó hace una semana una información de la empresa donde el 14 de septiembre se requería por tercera vez era un un correo firmado por un trabajador de por un técnico de Acualia requiriendo la señora alcalde de Pozo Blanco por tercera vez además lo pone aquí mediante la presente le solicitamos por tercera vez una dirección de correo electrónico para facilitar los datos de la base de datos de los clientes de Acualia para facilitarse al ayuntamiento y que el ayuntamiento soliciera llegar a Hidralia me ha dicho usted que no el documento está aquí y además que no me lo he inventado que está con la firma digital del funcionario que sea o del trabajador que sea y de la empresa por otro lado usted le he preguntado por el mercado de abasto y y me ha dicho que que han hablado con los comerciantes que tienen sus sus planes y demás mire me ha sorprendido me ha sorprendido que por mi condición de de diputado provincial en la en la comisión de fomento llega el otro día un expediente que que mañana precisamente vamos a vamos a aprobar en el en el pleno de la diputación que el partido socialista va a apoyar ese punto como ya lo ya se lo dice saber a mi compañero diputado en el que el ayuntamiento de Pozo Blanco destierra los planes provinciales destinados al mercado de abasto es decir el ayuntamiento de Pozo Blanco pidió en el año 2020 una ejecución de planes provinciales para el mercado de abasto de tres de un proyecto que eran dos millones setecientos cincuenta y mil euros de los cuales la diputación provincial le dio trescientos setenta mil euros y el ayuntamiento iba a hacer una aportación de fondos propios de dos millones trescientos ochenta tres millones doscientos ochenta y mil euros ahora nos enteramos que después de que diputación ya ha ingresado esos planes provinciales y demás el ayuntamiento de Pozo Blanco no sé si el ayuntamiento realmente o el alcalde no sé si algunos compañeros porque yo a algunos le he preguntado y no tenían conocimiento de esto pero bueno parece ser que por decisión del alcalde desisten de esa de esa partida para el mercado de abasto es decir la partida de los planes provinciales los van a destinar a otra a otra inversión que será la cubierta de de la pista del Club Hípico y la aportación del municipio de los dos millones que iban a aportar para el mercado de abasto ahora se queda en una aportación de ciento cincuenta y un mil euros porque el proyecto de esa cubierta son quinientos veinte mil euros ese es el plan que que este ayuntamiento tiene con el mercado de abasto evidentemente una inversión que iba a ser ambiciosa no sé si es que ya parece ser que no que no interesa tanto por otra parte yo sí quería también agradecer aunque ya no esté aunque ya no esté aquí a a pastoria a la secretaria del ayuntamiento la labor que ha hecho durante este tiempo al menos con en los meses que que he podido compartir trabajo con con ella pues agradecerle ese ese trabajo que ha hecho y desearle lo mejor en en su nueva en su nueva labor y por último nada yo solamente quiero desearle a mis compañeros de corporación a todos que pasen una una felices fiesta a mis vecinos a mis vecinas de Pozo Blanco también que el próximo año sea un año que todo lo que sea sea un poquito mejor que este que en este ayuntamiento vuelva a imperar un poco el el diálogo que no que no vayamos por los derroteros de ahora y sobre todo eso que pasemos una fiesta agradable en compañía de de otros adquiridos buena noche muchas gracias señor Villarreal Anastasia Calero portavoz del Partido Popular pedía la palabra sí que en el último en el turno de antes de que he tenido de como portavoz no he aprovechado la oportunidad para para agradecer a Jesús Javier en este caso eh su lealtad su compromiso y su responsabilidad una vez más eh con el ayuntamiento de Pozo Blanco y con el pueblo de Pozo Blanco con lo cual eh un agradecimiento por parte de este equipo de gobierno para vamos desde desde el corazón yo solamente voy a hacer dos dos apuntes entiendo que ahora entrará a dar más explicaciones Santiago pero es que no no puedo dejarlo estar los dos apuntes son en realidad ha quedado de verdad el portavoz de Izquierda Unida para hacernos aquí una representación del cancionero tradicional de Andalucía España Córdoba Pozo Blanco no sé me parece un poco triste pero bueno ya sabemos que ya sabes la de Traslará nos hemos dado cuenta de que la conoces enhorabuena poquito a poco y sabemos también que te sabes la de la Virgen de la Cueva nos lo demostraste en la COPE le pedías a los vecinos que la cantaran para tener agua mmm debes de marcar una hoja de ruta para seguir con actuaciones que realmente puedan traer agua aquí a Pozo Blanco a los vecinos cantar la Virgen de la Cueva creo que no va a ser la mejor opción pero puedes seguir con tu cancionero lo respeto hablaba Rafael Villarreal de la levantada que se hicieron en el anterior pleno esa levantada que a todos nosotros nos pareció una falta de respeto no con nosotros cuidado que también lo era sino con los vecinos de Pozo Blanco sí con los vecinos de Pozo Blanco ustedes hablan de que se levantaron por votar en contra de una moción no ustedes se levantaron del pleno por tres cosas básicamente se levantaron porque no son capaces de afrontar a los problemas y los problemas se afrontan quedándose y escuchando y se levantaron porque no son capaces de dialogar y de llegar al consenso porque para eso hay que escuchar también lo que tienen que decirnos porque muchas veces es que no queremos escuchar más allá con lo cual no se preocupen estamos acostumbrados a esa falta de respeto nosotros tenemos claro que nos quedamos nos quedamos afrontando los problemas y afrontando todas las situaciones y las circunstancias que vengan porque nuestro compromiso va más allá nuestro compromiso va con cada una de las personas que viven en Pozo Blanco y yo creo que somos personas responsables y con esa lealtad a todas las personas que en su día contaron con nosotros y por último que no que los ciudadanos no son atendidos porque aquí no se les atiende porque no está que no está el alcalde que no están los concejales Rafa el problema ¿sabes cuál es? Rafael el problema ¿sabes cuál es? Rafael es que tú el que no estás el que no estás eres tú yo entiendo que tu trabajo tu trabajo como diputado tu trabajo como diputado es una prioridad y pido también que se me respete mi turno de palabra porque he estado callado durante la señora portavoz puede continuar entiendo que tú marques tus propias prioridades y bueno incluso puedo llegar a no lo entiendo pero puedo llegar a respetarlo ¿no? tu prioridad ahora mismo es ser diputado se te ha dado la oportunidad y así vemos que lo estás aprovechando pero no aquí este equipo de gobierno sabe que en este caso juró su acta de concejal y como concejales estamos atendiendo a todas las personas que vienen a diario al ayuntamiento de Pozo Blanco te invito a que pases un par de días en el ayuntamiento de Pozo Blanco y puedas ver como los concejales y el alcalde atienden a todas las personas que vienen sin ningún problema y sin ningún inconveniente por eso por supuesto para poder comprobarlo deberías de estar deberías de estar nada más que decir Muchas gracias Anastasia y una de esas personas es ella la portavoz del grupo municipal del Partido Popular que cada día yo si la invito y si no a usted a cualquier de los compañeros que venga o pueden llamar que tienen personas de contacto aquí que le pueden informar perfectamente como cada día desde primera hora de la mañana hasta prácticamente muy tarde de la mediodía están los pasillos llenos de gente de trabajadores y de personas que vienen sí que vienen a consultar y asesorarse y a que les podamos ayudar de una u otra manera y especialmente a través de diferentes concejalías ella es una de las que más visita recibe intenta ayudar a lo largo del día le invito repito para que venga quizás no sea lo ideal o lo idóneo que lo haga ella pero sí lo hago yo porque conozco perfectamente la situación y ahí están los hechos menos palabras señor Villarreal y más hechos y luego voy a hacer algunas aclaraciones también lo más rápida y voy a intentarse lo más contundente posible porque ya que a Emanuel le gustaban mucho los libros en el anterior pleno y usted se llevó dos usted se llevó dos libros y usted señor Villarreal se llevó otro también para poderlos ver con quizás unos títulos que le venían muy al pelo a sus intervenciones hoy que también usted Manuel habla de la música usted en sus redes sociales en su última publicación se le llenaba la boca de hablar de politiqueo usted que tanto habla de politiqueo te recomiendo también que escuche el politiqueo una canción de 2019 de Robert de Piro que a usted seguro que le va a gustar muchísimo hablaban también ustedes de esas citaciones que hacemos a última hora en el pleno de los presupuestos por cierto el pleno más importante de todo el año en el que ustedes ni estuvieron en el pleno mejor dicho se levantaron y abandonaron sin entrar a ningún tipo de diálogo con este equipo de gobierno que representa todos los presupuestos de Pozo Blanco durante el 2024 ni estuvieron en el pleno ni se presentaron a la comisión que se había celebrado una hora antes ni por cierto se presentaron a la última comisión que tuvimos la pasada semana el miércoles que ninguno de ustedes ni del Partido Socialista sí, sí de los componentes vino usted y no vino nadie más ni de usted Izquierda Unida no vino nadie de Izquierda Unida señores Manuel señora Natalia ustedes que se le llena la boca siempre de si déjeme intervenir por favor señor Manuel yo le he dejado a usted todo el tiempo posible yo entiendo que a usted le pido respeto le pido respeto señores Manuel yo entiendo que ustedes nos acusen siempre de que convocamos para ustedes fuera de tiempo estaba convocada con tiempo con forma y ninguno de ustedes vinieron ni a esa comisión ni a la comisión de los presupuestos ni siquiera a los plenos y como decía la portavoz del Partido Popular usted que tanto habla también de potabilización y tanto se le llena la boca justo unos días antes de las pasadas elecciones de mayo de 2023 usted en un medio de comunicación concretamente en la radio se le llenaba la boca de decir que llevaban un año un año trabajando y conociendo la contaminación de la colada para intentar potabilizarla a través de diputación ustedes que durante un año no fueran capaces de poner un solo sistema de potabilizar el agua que conocían la contaminación y que no alzaron la voz ni un solo día solo solo permitieron que subiera el agua un 40% un 40% señor Manuel que ahora usted se echa las manos a la cabeza un 40% que subió el gobierno del Partido Socialista con Izquierda Unida cuando ustedes gobernaban diputación y no pasó absolutamente nada y ocho meses después ahora ustedes a bombo y platillo le piden al gobierno de Juanma Moreno y a la diputación que ponga una solución inminente cuando hace tres días firmó un convenio en diputación con la Junta de Andalucía que invierte 15 millones de euros cuando ustedes ni siquiera contestaban a las peticiones y a los correos que le hacía la Junta ofreciéndole todo el dinero necesario a diputación para invertir en una potabilizadora y ni siquiera han tenido respuesta cuando ustedes desde el gobierno central y la confederación que saben que hemos estado una semana sin agua no sin agua potable sin agua en los municipios de los pederoches y del guadiato sin agua porque no había ni siquiera conexión eléctrica y se rompieron las dos bombas que impulsaban el agua y cuatro meses después ni siquiera tenemos una respuesta para poder conectar esa electrificación para sacar el agua de la colada donde están ustedes reclamando a sus compañeros de gobierno si ni siquiera tenemos luz para poder ahorrar los costes de gas que tenemos allí de verdad ahí es donde tenemos que estar los políticos ese es el politiqueo que a usted tanto se le llena la boca hablaban usted también claro es que ya hay que hablar muy claro Manuel y señor Villarreal cuando ustedes se le llena la boca de decir que hay que potabilizar el agua les recuerdo para que todo Pozo Blanco lo sepa y quien nos esté escuchando y viendo este es el documento que firmaron la gran parte de los alcaldes de la mancomunidad de municipios de los pederoches y del guadiato solo solo decía darle prioridad absoluta a la conexión del pantano de Puente Nueva y la potabilizadora ubicada en el pantano de Sierra Boyera conexión urgente entre pantanos potabilizadora y conexión definitiva de Sierra Boyera a Puente Nuevo ¿saben ustedes quiénes fueron los alcaldes? ustedes que tanto llenan de unidad de foro de diálogo los únicos alcaldes que no firmaron este documento pidiendo a las tres administraciones la potabilización del agua fueron dos alcaldes socialistas dos alcaldes del partido socialista y su representante de izquierda unida Emanuel su representante de izquierda unida del ayuntamiento de Cardeña que en muchas ocasiones ni se presentó a las sesiones plenarias ni a los encuentros ni a los foros ni a los diálogos y fue la única portavoz y representante que ustedes como izquierda unida tienen la mancomunidad y municipios y no apoyan lo que usted hoy traía aquí a pedir en el punto segundo de su moción pónganse ustedes de acuerdo dejen de hacer políticas vamos a trabajar todos juntos y no traigan aquí hoy una moción política para aprovecharla de manera destructiva contra este equipo de gobierno pidiendo un foro de diálogo cuando en el punto segundo están pidiendo foros de diálogo y ustedes izquierda unida están votando en contra o ni siquiera firman esta petición pero no solamente que firmen o en contra o no la apoyen sino que usted decía que el señor Hugo Morán Rafael Villarreal que había venido hoy y que no era capaz de encontrar un entendimiento para hacer reuniones le repito que hoy ha venido Hugo Morán pero antes de ayer vino la señora Rafaela Cripín Rafa Cripín a saludar a los cuatro componentes a las cuatro personas de la plataforma que están en Villanueva de Córdoba usted sabe lo que dijo hace solo unos meses la señora Rafa Cripín que ahora viene y abraza a componentes de la plataforma el partido socialista demoniza a los ganaderos y los culpa de la contaminación de la colada en líneas generales diciendo que la gran parte de la contaminación viene por los purines de los ganaderos hoy es un vídeo que está en todas las redes sociales entonces ustedes no pueden venir a decir que pongan soluciones a la potabilización y criminalizar de manera sistemática con Izquierda Unida al sector de la ganadería y al sector de la agricultura que tanto está haciendo bien y que aquí tenemos cooperativas tan importantes con más de mil trabajadores y diez mil puestos directos e indirectos y que ustedes se están intentando culpabilizar y criminalizar de una situación injusta que ustedes la Junta de Andalucía y la Diputación durante treinta años no han invertido ni un solo céntimo de euro en hacer una sola depuradora con los cánones que estaban pagando los ciudadanos en treinta años entre ellas la de Pozo Blanco ni han hecho absolutamente nada para montar una potabilizadora de última generación ni la conexión definitiva que la señora consejera en dos mil siete dos mil siete hace más de diez años dijo que se iba a hacer y no fue capaz de hacer pero es que en dos mil veintidós la jefa de servicio de obras de confederación y del gobierno de Pedro Sánchez planteaba hacer la conexión definitiva de Puente Nuevo hacia Rabollera si esa conexión se hubiera llevado a cabo hoy los ciudadanos de los pedroches y del guayato tendríamos agua potable explíquenle a la ciudadanía por qué con este informe favorable ustedes y el gobierno central de Pedro Sánchez votó en contra en el decreto de sequía y no salió adelante dos veces explíquenos ustedes a la ciudadanía por qué a la pregunta en el Congreso de los Diputados del representante de la provincia de Córdoba que dice de la potabilización del agua y de la conexión de Sierra Boyera a Puente Nuevo le dice en su último párrafo que técnicamente ni se contempla ni se considera en ningún caso ascribir los recursos de otra presa tanto de Puente Nuevo a la conexión de Sierra Boyera de verdad dejémonos ya de política centrémonos en lo importante en el problema del agua que tenemos todos y vamos a ser sensatos y expliquemos a la ciudadanía qué está pasando porque ustedes votan en contra de una situación señores Manuel pido respeto solamente estoy contestando a las preguntas que ustedes nos están haciendo nos hablaba nos hablaba el señor Rafael Villarreal de Amnistía hombre señor Villarreal yo creo que si aquí hay alguien en este salón de pleno que no pueda hablar de Amnistía con todo mi respeto de verdad con todo el cariño creo que es usted creo que es usted señor señor Rafael Villarreal creo que si alguien no debe de hablar de Amnistía de usted cuando sabe perfectamente que aquí en una moción ustedes se abstuvieron a los dos días después de esa abstención suya dijo que estaba en contra de la Amnistía y justo después a los dos días en Diputación y justo al día siguiente en Diputación usted vota a favor de que se pueda ejecutar esa Amnistía en menos de diez días tres posiciones diferentes usted como concejal usted los micrófonos de una radio y usted como diputado de verdad aclárese y póngase de acuerdo consigo mismo con sus opiniones con la Amnistía y por último efectivamente hablaba usted del mercado de abasto de que mañana va a Diputación un cambio de los planes plurianuales de los últimos años ya lo hemos hablado en varias ocasiones primero hay un coste importante del proyecto inicial que había del mercado de abasto de los dos coma siete millones de euros prácticamente con la subida de las materias primas ahora mismo estamos cerca de los cuatro millones de euros después de hablar con los comerciantes con ese proyecto en teoría hay que sacarlo de allí durante dos años prácticamente que dura la obra para poder iniciar su actividad una vez se restablezca el servicio y segundo creo que también es importante el cumplimiento de los plazos este ayuntamiento lo que quiere intentar es hacer una actuación que esa subvención que tiene de Diputación esos planes plurianuales se pueda cumplimentar y se pueda ejecutar si hay unos plazos establecidos con una prórroga que ya hemos pedido y solicitado y con esa actuación no va a ser posible por la temporalidad de la ejecución creo que antes de perder la ayuda es necesario hacer esa modificación por decreto de Alcaldía que es lo que nos piden sus técnicos y compañeros de Diputación y el proyecto que ahora mismo tenemos cuantificado en esos valores es la cubierta del Club Hípico eso es lo que ha hecho esta Alcaldía eso es lo que traslada este equipo de Gobierno para que antes de hacer o perder una ayuda o una línea de subvención podamos ejecutarlo con otro proyecto que ya estaba preparado que solamente está a falta de la licitación para que puedan venir y poder ejecutar también un compromiso y una necesidad que este equipo de Gobierno hizo al Club Hípico que creemos que se lo merece por el número importante de socios que tienen por la escuela que está llevando a cabo también con casi 100 alumnos aquí en Pueblo Blanco y porque creo que el mundo del caballo está jugando un papel fundamental en estos últimos años y ese fue nuestro compromiso y por él vamos a seguir luchando para que en los próximos meses también sea una realidad esa cubierta del club para que puedan disfrutar de ella tanto en invierno como en verano haciendo todas las actividades y los eventos que hasta ahora están llevando a cabo y sin nada más ya lo dije al inicio había un turno de intervenciones un turno de respuestas una segunda ronda de intervenciones y una felicitación que ustedes han hecho ya el resto de compañeros también la ha hecho no sé si a Anastasia que es la que le faltaba pues le voy a dar la palabra también para que pueda terminar que ella no ha hecho su intervención de felicitación y finalizamos esta intervención de pleno señora Anastasia bueno aprovecho pues la oportunidad gracias Santiago aprovecho la oportunidad para que seamos capaces ahora durante estos días y en esta fiesta no me señales con el dedo Rafa que está feo venga vamos a intentarlo aprovecho la oportunidad y empiezo otra vez para que en estos días y en esta fiesta seamos capaces de recordar sentimientos como la paz la concordia el consenso que seamos capaces de ponerlos en práctica y que para el siguiente año sean capaces de llevarlo a cabo aquí en el foro que nos lleva simplemente decirle a todos los cienos que nos están escuchando que disfruten de estas fiestas que disfruten con la mejor compañía de los seres queridos de amistades de personas que les rodean que miren a su alrededor que valoren lo que tienen y sobre todo desearle mucha salud en lo que queda de año y durante el año 2024 y nuestros mejores deseos por parte del equipo de gobierno del Partido Popular y de todas las personas que formamos parte de él nuestros mejores deseos para el año 2024 Muchas gracias Anastasia pues finalizamos esta sesión plenaria sumándome a todas y cada una de las intervenciones que han hecho los diferentes corporativos felicitando a todos ustedes a todos los pozolvenses a todas las personas que nos ven y nos escuchan en estas próximas fiestas en esta Navidad que la pueda disfrutar intensamente con ilusión con la magia que suponen estos días sobre todo con salud y estando muy cerca de las personas y los seres más queridos con aquellas personas que también no tenemos la suerte de disfrutar a lo largo del año y que vienen a Pozo Blanco en estos días que seguro que los acogeremos de la mejor manera posible tanto amigos como familiares y compañeros y que esos momentos sean inolvidables y siempre no solo queden nuestros recuerdos sino también puedan llevarlo en el corazón que valoremos las cosas importantes que disfrutemos el día a día y estos momentos y estas fechas son muy señaladas para ellos también un especial recuerdo para todas aquellas personas que por una u otra razón no pueden estar acompañadas de sus seres queridos una por la distancia otra por el trabajo y otra porque desgraciadamente en estos últimos meses nos han dejado y se han marchado yo creo que también para ellos desde aquí queremos tener ese recuerdo porque quizás no sean las fechas más idóneas y desde aquí desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco le queremos mandar un caruroso y fuerte abrazo para todas ellas en definitiva feliz Navidad disfruten mucho estos días y esperemos que en el próximo año vengamos con parte de los sueños cumplidos y que a lo largo de toda la anualidad se vayan cumpliendo pues muchos de los logros que deseamos y que desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco y desde el pueblo en general pues queremos que se puedan llevar a cabo gracias a todos de verdad feliz Navidad y muy buenas noches se levanta la sesión CC por Antarctica Films Argentina